Es lo que sucedió lamentablemente en la comuna de Hualqui porque camionetas que pertenecen al CESFAM de la comuna de Hualqui que van en ayuda directamente de todos los usuarios y usuarias precisamente de este servicio de salud se han visto afectados por la vandalización de dos de sus camionetas. Cati Tolosa está con este tema precisamente para ampliar más la información. Cati. Qué horrible, Cati. Sí, chiquillos, estamos hablando de aproximadamente 4.000 a 5.000 personas de todo el territorio de esta comuna principalmente en los sectores rurales que finalmente componen también en la comuna de Hualqui los que se han visto afectados, usuarios de los centros de salud de acá de la comuna que se han visto limitados por el uso de estos recursos. En este caso, dos camionetas que quedaron vandalizadas el pasado lunes aprovechando el feriado en la madrugada, en la noche, ingresó un individuo que está registrado en una de las cámaras de este centro de salud familiar y que también generó bastante daño, al menos en los vehículos, robando las radios, buscando también otros elementos para poder robarse. Ahí están parte también, bueno, ahí estamos viendo el video de esta cámara de seguridad que muestra finalmente cómo este individuo rompe uno de los ventanales de los vehículos de estas dos camionetas y que finalmente han perjudicado a más de casi 4.000 a 5.000 personas solamente estos últimos días, estamos hablando ya del lunes feriado y que hoy día, que ya es miércoles, todavía no pueden ser utilizadas estos vehículos. Vamos a conversar con Karen Spoblete Silva, que es la directora del Cefam de Hualqui para que nos entregue también su versión de este hecho delictual ocurrido acá en la comuna. Karen, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, muy bien, gracias. La verdad, un hecho lamentable y que perjudica a una importante comunidad de la comuna de Hualqui. Sí, lamentable que ocurren estas cosas pensando en que son bienes públicos que obviamente están al servicio de la comunidad, de los equipos de salud, que sean dañados, cierto, de esta forma. Obviamente aquí hay una muy mala intención y se ve afectado, como dices tú, alrededor de 4.000 a 5.000 personas, que son principalmente de los sectores rurales, ya que las camionetas, bueno, nosotros tenemos varios móviles que prestan servicio dentro del sector urbano y también rural, y obviamente estos móviles trasladan a funcionarios, por ejemplo, a las postas rurales, a la estación médico rural de Unigüe, Aquilacoya, Talcamávida, y sectores cercanos a Talcamávida, por ejemplo, en donde se hacen rondas médico rural, por lo tanto, vemos afectado también el trabajo nuestro allá con la comunidad, y acá en CESFAM también tenemos sectores rurales, que están más hacia el norte de la comuna, donde también tenemos que trasladarnos, y la única opción son los vehículos nuestros de salud. Ustedes tienen afortunadamente una flota, nos decía, aproximadamente 10 vehículos, pero ya son dos menos, que les perjudica enormemente el poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Claro, son dos vehículos menos, y considerar obviamente que el resto de los vehículos, por el uso que se le da, generalmente también tienen que acudir a reparaciones o mantención, entonces ahí también a veces nos quedamos con algunos móviles menos algunos días, y también tenemos vehículos que están prácticamente destinados al traslado de usuarios dializados, que es de lunes a sábado. Entonces ahí también se nos limita obviamente también la capacidad para poder transportar a otros usuarios, que necesitan, por ejemplo, acudir a establecimientos de salud de la red, y trasladar también a los funcionarios que tienen que ir a hacer atenciones principalmente en domicilio, sectores que están más alejados. Doctora, este es el primer hecho delictual que ocurre aquí al interior del centro de salud, en este caso con los estacionamientos, con los vehículos particularmente, ¿qué medidas de seguridad se han adoptado para evitar que ocurra nuevamente este hecho? Bueno, nosotros tenemos algunas cámaras de seguridad instaladas en las zonas perimetrales y al interior del establecimiento, en donde obviamente tenemos también ahí el resguardo de las grabaciones, que es probablemente lo que se va a utilizar para poder encontrar al delincuente que ingresó a nuestro estacionamiento y rompió obviamente nuestros vehículos y también el vehículo de médico que estaba de turno de noche, también fue afectado. Nosotros tenemos que acá, bueno, evaluar algunas mejoras. Normalmente tenemos el acceso acá que está directo a la calle, obviamente mantenerlo, ojalá siempre cerrado. Tenemos una persona que es un auxiliar nocturno, un auxiliar de servicio nocturno, que él también presta colaboración en cuanto a la seguridad, hacer rondas acá también dentro del establecimiento para estar vigilando. Nuestro servicio de urgencias funciona las 24 horas, por lo tanto ellos también quedan acá trabajando durante la noche, así que obviamente hay que tratar de buscar algunas medidas que puedan mantener a nuestro vehículo, nuestro funcionario, nuestro establecimiento a salvo, así que obviamente es algo que hay que evaluar y trabajar. En cuanto al apoyo también desde el municipio, ¿qué acciones también se van a tomar a partir de esta situación que ocurrió? Bueno, ahora lo que nosotros hemos pedido solamente al municipio es apoyo con algunos vehículos, ya para poder darle algunas prestaciones, como dijimos, que se vieron afectadas, y ellos logramos hoy día que nos aportaran con algún móvil, nosotros tenemos los conductores obviamente, así que por lo menos eso nos ayuda a tratar de mantener al menos las prestaciones mínimas más urgentes. Hay que conversar obviamente con nuestro alcalde, con nuestro director de salud municipal, las acciones que podamos poner en marcha, ¿cierto?, para poder mejorar la seguridad. Eso es algo que hay que conversar con ellos en estos días y ver qué es lo que podamos mejorar acá. Sin duda que llama la atención en este caso de la madrugada del día lunes, fueron dos camionetas más un vehículo particular del médico, entonces que estaba de turno a esa hora de la mañana. Ustedes se percatan finalmente ya el martes con la luz del día y ven el daño que se generó en estos insumos también. Fue el mismo lunes, porque esto ocurrió el lunes durante la madrugada, aproximadamente entre las 1 y media y las 2 y media de la madrugada, obviamente estaba todo oscuro. Durante la mañana, a las 5 de la mañana, llegaron conductores a sacar los móviles para trasladar a los dializados, porque a esa hora comienzan los traslados a los pacientes que van a diálisis, y al retorno de ellos en la mañana, como acerca de las 8 de la mañana, uno se percataron que estaban los vidrios quebrados y ahí dieron aviso al encargado de móviles y me avisaron a mí. Lamentablemente estamos hablando de igual una población importante de la comuna de Hualquistal, Camávida, Unihue, que finalmente también han visto limitado la entrega, por ejemplo, de medicamentos o también la asistencia de los profesionales del área de salud en las distintas postas de esta comuna. Afortunadamente ya se están haciendo todas las diligencias para poder subsanar, en este caso ustedes ven aquí con las cámaras de Andrés, que están los vidrios precisamente ahí en el suelo, están los ventanales rotos, están también las radios, se salieron prácticamente, las sacó de cuajo. Finalmente fue un daño material. Fue efectivamente un daño material, al parecer si él sacó algún insumo de los vehículos no fue propiamente tal de lo que contiene el vehículo, por ejemplo, en una de las camionetas se rompió parte del panel, se sacó la radio, pero la dejó ahí tirada, en los dos vehículos fue lo mismo. Entonces fue más el daño que se hizo, más que el robo. Y del vehículo particular de la doctora que estaba de turno, ahí se extrajeron algunas cosas del interior. Más personales. Sí, más personales. Entonces ahora estas camionetas se van a mantener en resguardo mientras se activa todo el plan para cobrar el seguro finalmente. Sí, obviamente ya se hizo la denuncia en Carabineros y hoy para que se inicie todo el procedimiento judicial y con la aseguradora también ya se enviaron los antecedentes. Eso significa que probablemente no va a ser un costo económico para nosotros el reparar el tiro, pero sí en el fondo nos afecta obviamente a nuestro trabajo y a la comunidad de todas formas porque vamos a tener que estar varios días supongo sin los vehículos. Muy amable directora, le agradecemos el que nos haya permitido poder conversar y también mostrarles a ustedes lo que ha estado ocurriendo también en la comuna de Hualqui. En este caso, bueno, ya lo habíamos hablado hace una media hora atrás, una funcionaria de un jardín infantil que está también solicitando apoyo para poder costear sus tratamientos médicos producto de una leucemia y ahora en este caso con el vandalismo a dos vehículos de un CESFAM de la comuna de Hualqui que finalmente ha perjudicado a una importante comunidad, sobre todo en los sectores rurales. Chiquillos. Una pena, Katy, que esté pasando esto y que, claro, la justicia sabemos que este tipo de situaciones, aunque los tomen, aunque estén las imágenes, muchas veces no pasa mucho, el daño está hecho. Por ahí de repente uno esperaría que existiera un poquito o una diferencia a quienes roban a este tipo de ayudas a la comunidad finalmente, que hay una sanción más grande o diferente para que a lo mejor vandalice un auto particular versus un auto que cumple una función tan importante como el tema de salud. Así que vamos a ver aquello y a ver cómo se reponen también para los vecinos de Hualqui estas camionetas. Sí, ojalá se la hace muy pronto, sobre todo para poder tener una mejor accesibilidad a aquellos tratamientos, insumos y sobre todo para los profesionales que dejen llegar a esas zonas que son bastante complejas también. Katy, nos quedamos atentos entonces a lo que ocurra con esta investigación. Gracias por tu trabajo junto a Andrés Oñate en terreno. Volvemos nosotros acá al estudio.